Tengo mucho miedo de las hojas muertas Miedo de los lados llenos de rocío Yo voy a dormirme si no me despiertas Dejaré a tu lado mi corazón frío ¿Qué es eso que suena muy lejos, amor? El viento en las vidrieras, amor mío Te puse collares con gemas de aurora Porque me abandonas en este camino Si te vas muy lejos mi pájaro llora Y la verde viña no dará su vino ¿Qué es eso que suena muy lejos, amor? El viento en las vidrieras, amor mío Tú no sabrás nunca, espinja de nieve La mucha que yo no hubiera querido Esas madrugadas cuando tanto llueve Y en la rama seca se deshace el nido ¿Qué es eso que suena muy lejos, amor? El viento en las vidrieras, amor mío El viento en las vidrieras, amor mío Gracias por ver el video.